Sin duda suponen un gran adelanto y cambio. Los hornos mixtos ya supusieron un avance increíble, pero ahora con MyChef los hornos compactos de Disform conseguimos unas altas prestaciones en un espacio muy reducido y a un precio muy muy competitivo. Para nosotros es fundamental la exactitud de temperatura que consiguen, esencial en las cocciones a baja temperatura. Y hasta ahora mezclábamos productos en el horno con la misma temperatura, pero hoy en día con la estación gastronómica MyChef, combinando varios hornos, podemos cocinar en vapor a baja temperatura y dorar con temperatura alta simultáneamente, gestionando el servicio muchísimo mejor. En mi restaurante tenemos hornos MyChef por toda la cocina. Nos sentimos súper a gusto, son una verdadera maravilla y no os podéis imaginar lo a gusto que está todo mi equipo. Sin duda, hoy en día hemos comprobado que cada producto reacciona de diferente manera a las diferentes temperaturas. Los hornos MyChef son los únicos que gracias a la patente TSC, Thermal Stability Control, cocinan a baja temperatura con una máxima estabilidad de temperatura en la cámara. Oscilaciones de solo más o menos 0,2 grados. Lo importante en un horno es la versatilidad, porque hay que sacarle mucho jugo y también el espacio que ocupa. En los restaurantes de hoy el espacio es un auténtico lujo y las cocinas por desgracia no se dimensionan de manera acorde al comedor o capacidad de local. Por eso cada vez se ven más los hornos compactos, solos o combinados. Además los hornos MyChef tienen un consumo eléctrico muy bajo, lo que es fundamental.